Si quieres encontrarte, prepararte a viajar en ti Si quieres deterrarte, empieza a viajar a mi Está bien, está mal, este turn va a comenzar Viaje de sensaciones, odysia espacial Colores saturados comienzan a estar en ti Y agitan pulsaciones que brotan dentro de ti Está bien, está mal, este turn va a comenzar Viaje de sensaciones, odysia espacial Odysia espacial, odysia espacial, odysia espacial En este viaje, las zapatas, la locura que yo imaginé Ya no me importa nada, me muevo fuera de la ley Sortiendo las abroñas que siempre tuve que vencer Está bien, está mal, este turn va a comenzar Viaje de sensaciones, odysia espacial Odysia espacial, odysia espacial Odysia espacial Lo difícil fue volver Vi que a la cien lengua se nunca lo imaginé Está bien, está mal, este turn va a comenzar Viaje de sensaciones, odysia espacial Odysia espacial, odysia espacial Odysia espacial, odysia espacial Odysia espacial Odysia espacial